Hola, soy Javier y hoy día hay un pesticida natural y orgánico para no matar nuestro ambiente ni a las abejitas que se están muriendo y sin abejitas nosotros no vivimos lamentablemente a lo cual necesitaremos una botella plástica desechable una botella y una ortiga, no se como se llamará en tu país, pero esto se llama ortiga y se recomienda manipular con guantes sin más agua haremos nuestro pesticida natural y orgánico nos ponemos los guantes e introduciremos la ortiga en la botella ¿Entra? 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 A esto ya le echamos agua No hay que llenarlo completamente Hay que dejar que se oxigene Para que se pudra Y tendrás tu pesticida en dos semanas Ahora hay que dejarlo que repose De dos semanas nomás tendrás esto Compara Blanco, negro Al abrirse esto va a tirar una espumita Como tienen las bebidas Es bastante mientito Pero bastante eficaz Se lo recomiendo Perras cítricos Plantitas Para todo Se lo recomiendo Un pesticida orgánico y natural Con hortiga y agua Gracias